Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Bueno, hoy es un día muy especial, como todos, pero hoy es todavía más especial porque hoy es mi cumpleaños. Hoy es 30 de enero, martes 30 de enero, y bueno, pues la verdad es que va a ser un video un poquito diferente porque va a ser un poquito de esto, un poquito de aquello, hablando pues de cómo celebré mi cumpleaños en estas fechas. Bueno, me fui a Nueva York, les cuento que me fui a Nueva York con una amiga, la pasamos muy bien. Tuvimos a ver cosas de trabajo, pero también aproveché para empezar los festejos de mi cumpleaños. También, bueno, salí de fiesta a un lugar increíble que me encanta, que se llama Missed My Soundtrack, que bailamos y cantamos impresionante y la pasamos muy bien. Y por otro lado, también pues me festejaron con un pastel sorpresa en la producción de Por Amar Sin Ley, en la que pues agradezco muchísimo a mis compañeros que me cantaron las mañanitas. Y bueno, pues qué les digo, hoy, justo hoy, 30 de enero, pasé el día de la mejor manera que lo puedes pasar. La pasé con mis niñas, me despertaron en la mañana con un pastel, cantándome las mañanitas, me hicieron una sorpresa increíble, me hicieron de desayunar mi desayuno favorito, ya van a ver cuál es. Y bueno, pues ya está casi terminando el día, se organizó ahorita de, pues de imprevisto un pastelito en mi casa, así que estoy esperando recibir a algunos amigos, a mi hermano. La verdad es que no me queda más que agradecer todas las muestras de cariño, todas las felicitaciones, y pues dejarlos con, pues con estos videítos que comparto con ustedes sobre, pues cómo festejé mi cumpleaños. Gracias mi amor, wow, gracias mi vida, las amo. Oh, ¿quién me hizo esta cartita tan bonita? Yo. Esta es de Elisa, ¿verdad? Ay, las amo. Mira, a ver este. Yo te la hice. Ay, este me lo hiciste tú, Miranda. Háralo. Está precioso. Háralo. Ay, un arco iris. Las amo. Gracias mis hermosas, preciosas. Las amo muchísimo. Sopla las velas. Vale. Una, dos y tres. Ay, las amo. Bueno, ¿tú me van a tapar los ojos? ¿Para qué? Vamos. 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 Ay. Ya, ¿qué se lleva? ¡Wow! ¡Muchas fiestas! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Qué padre fiesta! 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 ¡Vamos así! ¡Despierta y era despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Que a los pajarillos canta! ¡La luna ya se metió! ¡Bien! ¡Make a wish! ¡Maldita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Tres deseos? ¿Tres deseos? ¡Listo! ¡Gracias! ¡Los vemos! Bueno, ¿qué tal? La verdad es que la pasé muy bien. Gracias a todos los involucrados. Ahí está Lisa. Hola, Lisa. Hola. Gracias por mi sorpresa de hoy, mi amor. De nada. ¿Cómo se dice? ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños mamá! Oigan, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho el video. Y si les gustó, ya saben ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer, Elisa? Suscribirse y darle like y comentar. Exacto. Eso es todo. Les mando un beso. Los quiero mucho, 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 mucho.